Las casas se ubican en dos terrenos linderos de 8 metros de frente por 40 de profundidad y los volúmenes se ubican en los extremos opuestos del lote para mejorar las visuales de la vivienda Como los lotes están al pie del médano y este médano es importante para ganar perspectiva y mejores visuales hacia el mar decidimos subir toda la vivienda Entonces desarrollamos toda la vivienda en planta alta y dejamos en planta baja una planta libre como espacio recreativo con una parrilla, un quincho y lugar de estacionamiento y lugar para disfrutar de toda la sombra que arroja los 80 metros cuadrados de casa Las casas están distribuidas en el sentido paralelo al lote porque el lote es muy angosto, el lote mide solo 8 metros de frente por 40 de profundidad de los cuales la normativa nos pide separarnos un metro de cada medianera con lo cual el volumen queda definido en 6 metros de frente por 14 metros de fondo cuando queda vendría a ser como un tubo a este tubo, a este prisma lo subimos con las columnas y procuramos no poner columnas en los extremos esto le da como cierta liviandad a ese tubo parece cuando uno mira las casas desde el agua, desde el mar propiamente dicho parecen estar caminando por arriba de las dunas La elección de los materiales está relacionada con la particularidad climática del lugar Las casas están construidas íntegramente en hormigón y vidrio El hormigón se resuelve con tablas de 15 centímetros y de espesor en sentido horizontal formando tableros que se van trabando haciendo una textura interesante en la construcción El prisma tiene aventanamiento en los cuatro lados Sumado a esto que la vivienda se resuelve en la planta alta desde todos los ambientes hay una perspectiva increíblemente hermosa al mar ¡Suscríbete al canal!